¿Qué te regalaron? No, no, ropa. Ropa. Mi familia, sí. Y un desayuno. ¿Cuál es el peor regalo, o el regalo no solo por peor, sino más incómodo que recibiste en tu vida? O sea, yo tengo un conocido que le regalaron un lorito chiquito que además no hablaba. ¿No hablaba? No hablaba. Ah, le tenés que enseñar. Además le dijeron que era Mauro, que se llamaba Mauro. Mauro, bien. Lorito Mauro. Lorito Mauro. Y él le decía Mauro y le empezó a decir, pero pensando que iba a responder algún día. El problema, a mí una vez me regalaron un curso, un curso de guitarra. O sea, como que te obligan a hacer algo que vos no tenés tiempo o no tenés ganas. Bueno, pero por ahí algún día mencionaste un spot para poner en la pared. ¿Un spot? Ah, una luminaria. ¿Qué? ¿Un plafón? ¿Una lámpara? El peor regalo. No voy a decir quién. No, sí, sí, sí. Conocí. No, un plafón. Esperá, perdón. La pregunta, Tauro. ¿Cómo un plafón? Tauro, Tauro. ¡Se tentó! ¡Se tentó! Yo me di cuenta que me odiaba de ahí. Pero... La pelea fue después. Pero perdón, el plafón. Esperá. No sabemos quién es. Un segundo. No, no sabemos quién es. Dime, por los datos que dios. El plafón. Le di datos. Claro. ¿Cómo la pelea fue después? Era lateral. Porque fue alguien con quien me peleé después. Ah, ah, Ventura. Bien, sí. Sí, ese, Ventura. Ventura. Pero escucha. Ventura. Pero, pero, pero. Se para ti que dijo, bueno, me olvidé el cumpleaños de Marcela. Y vino y tenía... Tenía uno en el auto, ponerme. Pasó por electricidad del tram y se llevó uno. ¿Era de pared o era de techo? De pared. O sea, de costado, esos que van como en el saguán, en la entrada. Pero era uno solo o era el par. No era uno solo. Uno solo, pero después tenía algo como una cosa de... Como un... Algo de zapato de mujer. No entendí. Adentro. Pero vos cuando lo recibiste, ¿qué le dijiste? Gracias, ¿qué le voy a decir? Pero lo pusiste, lo colocaste. No, no, nunca lo coloqué. ¿Lo tenés? Sí. Ah, ¿lo podés traer? Sí, bueno, mañana lo busco. Mañana lo busco. Lentamente siempre me parás. Yo solo quiero darte amor y no confianza. ¿El regalo, el peor o el más incómodo que te hicieron en tu vida? No, el curso de guitarra igual es... No, es bravo. No, no, para mí el plafón es... No, 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 es top, 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 top. Claro, ese es como que no, no, no sirve. A mí una novia que ya tenía un año y largo de relación me regaló un jabón reductor. No, vos... Yo tenía ya tres cifras ahí. ¿Vos ya pesabas tres cifras? Claro. ¿Un jaboncito reductor? Un jabón que venía con centella asiática y no sé qué. Te lo comiste. Y era todo feo porque entre que me decía que tenía que adelgazar, también me decía un poco sucio de alguna manera. Ah, es verdad. Pero qué... ¿Y vos qué le dijiste? La miré raro, dije gracias por compromiso y al rato no lo pude sostener y dije no me podés regalar esta mierda. Claro. Es verdad. Pero igual masajeaste, ¿o no? Y no... Servía, servía. Ese jabón en un momento lo manateé y decía y yo le doy. Y yo le doy. Y yo le doy. Y yo le doy. Esta noche todo irá.